Capítulo 9 Carta de Mina Harker a Lucy Westenra Budapest, 24 de agosto Mi queridísima Lucy Sé que estás muy ansiosa de saber todo lo que ha pasado desde que nos separamos en la estación de ferrocarril en Whitby Bien querida, llegué sin contratiempos a Hull y tomé el barco para Hamburgo y luego allí el tren Siento que apenas puedo recordar lo que pasó durante el viaje excepto que sabía que iba de camino hacia Jonathan y que como seguramente tendría que servir de enfermera lo mejor era que durmiera Encontré a mi amado muy delgado pálido y débil Toda la fuerza ha escapado de sus ojos Y aquella tranquilidad que te he dicho siempre Mostraba en su rostro ha desaparecido Solo es una sombra de lo que era Y no recuerdo nada de lo que ha pasado en los últimos tiempos Por lo menos eso desea que yo crea Y por lo tanto nunca se lo preguntaré Ha tenido una experiencia terrible Temo que su pobre cerebro Pagará las consecuencias La hermana Agatha es una magnífica monja Y una enfermera nata Me dice que me dice que desvariaba cosas horribles Mientras tenía la cabeza trastornada Quise que ella me dijera de qué se trataba Pero solo se persignó y me dijo que nunca diría nada Que los desvaríos Que los desvaríos eran secretos de Dios Y que si una enfermera A través de su vocación Los llegaba a escuchar Debía respetarlo Es un alma dulce Buena Y al día siguiente Cuando vio que yo estaba afligida Ella misma suscitó de nuevo el tema Después de decir Que jamás mencionaría Sobre lo que desvariaba mi pobre enfermo Agregó Le puedo decir esto Queida Que no era cerca de nada malo Que lo hubiera hecho Y usted Que será su esposa No tiene por qué preocuparse No la ha olvidado Sus temores eran acerca de cosas terribles Sobre las que ningún mortal Debe hablar Yo creo que la dulce hermana Pensó Que podría estar celosa Con el temor de que mi amado Se hubiera enamorado de otra mujer La idea de que yo pudiera estar celosa de Jonathan Sin embargo Mi querida Lucy Déjame susurrarte Que cuando supe que no era por otra mujer Sentí una alegría por todo el cuerpo Estoy sentada ahora Al lado de su cama Desde donde le puedo ver Mientras duerme Está despertando Al despertar me pidió su abrigo Ya que quería sacar Algo de su bolsillo Le pregunté a la hermana Agatha Si podía hacerlo Y ella trajo todas sus cosas Vi Pero supongo que debe haber visto mi deseo En mis ojos Pues me dijo que me fuera a la ventana Un momento Ya que deseaba estar solo Luego me llamó Y me dijo Wilhelmina Tú conoces Querida Mis ideas Sobre la confianza Que tiene que haber Entre marido Y mujer No debe haber Entre ellos Ningún secreto Ningún escondrijo He sufrido una gran impresión Y cuando trato de pensar Siento que mi cabeza Da vueltas No sé Lo que fue real O si fueron sueños Tú sabes que he tenido Una fiebre Y que eso Es estar loco El secreto está aquí Y yo no deseo Saberlo Quiero comenzar mi vida De nuevo Con nuestro matrimonio ¿Deseas Wilhelmina Compartir mi ignorancia? Aquí está el libro Tómalo y guárdalo Léelo Si quieres Pero nunca menciones Ante mí Lo que contiene A menos Claro está Que algún solemne deber Caiga sobre mí Y me obligue A regresar A las amargas horas Registradas aquí Y al decir aquello Se reclinó Agotado Y yo puse el libro Debajo de su almohada Y lo besé Le he pedido A la hermana Agatha Que suplique A la superiora Que nuestra boda Puede efectuarse Esta tarde Y estoy esperando Respuesta Ha regresado Y me ha dicho Que ya han ido a buscar Al capellán De la iglesia De la misión Inglesa Nos casaremos Que mis palabras Con mi esposo Saqué el libro De debajo De su almohada Que confiamos Que confiamos El uno en el otro Que nunca lo abriré A menos que fuera Por su propio bien Entonces Él tomó mi mano Y fue la primera vez Que él tomó las manos De su mujer Y dijo Que eran las cosas Más bonitas En todo el ancho mundo Y que si fuera necesario Pasaría otra vez Por todo lo que ha pasado Para merecerlo El pobrecito Ha de haber querido decir Por parte Del pasado Pero todavía No puede pensar Sobre el tiempo Y no me sorprendería Que en un principio Mezclara No solo los meses Sino también años Bien querida ¿Qué más puedo decir? Solo puedo decir Que soy La mujer más feliz De todo el mundo Y que yo no tenía nada Que darle Excepto a mí misma Y con estas cosas Fue mi amor Y mi deber Por todos los días De mi vida Querida Cuando me besó Y me atrajo Hacia él Fue como una plegaria Lucy ¿Sabes por qué Te digo todo esto? No solo porque Es importante Para mí Sino también Porque tú has sido Y eres Mi más querida amiga Fue mi privilegio Ser tu amiga Y guía Cuando saliste Del aula De la escuela Para prepararte En la vida Quiero verte ahora Y con los ojos Y con los ojos De una esposa feliz A la que me ha conducido El deber Mi querida Que Dios Todopoderoso Haga que tu vida Sea todo lo que prometes ser No debo desearte Que no tengas penas Pues eso nunca puede ser Pero sí te deseo Que siempre Seas tan feliz Como yo lo soy ahora Adiós querida Pondré esta carta En el correo Y quizá te escriba Pronto Debo terminar Pues Jonathan Está despertando Debo atender A mi marido ¿Quién siempre te quiere? Mina Harker Carta de Lucy A Mina Harker Quickby 30 de agosto Mi querida Mina Océanos de amor Y millones de besos Y que pronto estés En tu propio hogar Con tu marido Me gustaría Que regresaran pronto Para que pudieran pasar Cierto tiempo Con nosotros El fuerte aire Restablecería pronto A Jonathan Lo ha logrado Conmigo Tengo un apetito Voraz Estoy llena de vida Y duermo bien Les agradará Saber Que ya no camino Dormida Creo que no me he movido Durante una semana Arthur dice Que me estoy poniendo gorda A propósito Se me olvidó decir Que Arthur está aquí Damos paseos Cabalgamos Jugamos al tenis Y pescamos Lo quiero más que nunca Me dice Me dice que me quiere más Pero lo dudo Porque al principio Me dijo Que no me podía Querer más Pero Son tonterías Ahí está llamándome Así es que Nada más por hoy Lucy Post data Mamá te envía recuerdos Nos casaremos Nos casaremos El 28 de septiembre Del diario Del doctor Seward 20 de agosto El caso De Renfield Se hace cada vez Más interesante Por ahora Hemos podido establecer Que hay periodos De descenso En su pasión Durante una semana Después De su primer ataque Se mantuvo En perpetua Violencia Luego Una noche Justamente Al alzarse La luna Se tranquilizó Y estuvo Murmurando Para sí mismo Ahora puedo esperar El asistente Me vino a llamar Por lo que Corrí Abajo Para echar una mirada Todavía estaba Con la camisa De fuerza Y en el cuarto De seguridad Pero la expresión Congestionada Había desaparecido Y sus ojos Tenían algo De su antigua Súplica Quedé satisfecho Con su condición Actual Y di órdenes Para que lo soltaran Mis ayudantes Vacilaron Pero finalmente Llevaron a cabo Mis deseos Una cosa Extraña Fue Que el paciente Tuvo suficiente Buen ánimo Como para ver Su desconfianza Pues Acercándome Me dijo ¿Creen que puedo Hacerle daño? Imagínase Yo hacerle daño A usted Imbéciles Era un tanto Consolador Encontrarme Disociado Incluso En el cerebro De este pobre loco Pero de todas maneras No comprendo Su pensamiento Debo aceptar Que tengo algo En común Con él Por lo que Siento como somos Debemos unirnos O tiene que obtener De mí Un bien Tan estupendo Que mi salud Le es necesaria Tendré que averiguarlo Más tarde Hoy en la noche No hablará Ni el ofrecimiento De un gatito Es capaz De tentarlo Solo dice No me importan Nada los gatos Ahora tengo más En qué pensar Solo debo esperar Esperar Después de un rato Lo dejé Y el ayudante Me dice Que estuvo tranquilo Hasta un rato Antes del amanecer Y que entonces Comenzó a dar muestras De nerviosismo Finalmente Se puso violento Hasta que por último Cayó En una especie De paroxismo Que lo agotó Finalmente Se desvaneció En una especie De coma Tres noches Seguidas Ha pasado lo mismo Violento Todo el día Y tranquilo Desde la salida De la luna Realmente Desearía Descubrir Alguna pista De la causa Casi parecería Como si hubiera Alguna influencia Que viniera Y se fuera Esta noche Vamos a enfrentar En un juego A los cerebros Sanos Contra los enfermos Una vez Se escapó Sin nuestra ayuda Esta noche Se escapará Con ella Le daremos Oportunidad Y los hombres Estarán preparados 23 de agosto Siempre sucede Lo inesperado Como conocía Bien a la vida De israelí Cuando nuestro pájaro Encontró abierta La jaula No quiso volar De tal manera Que todos Nuestros útiles Preparativos No sirvieron En todo caso Hemos probado Una cosa Que los periodos De tranquilidad Duran un tiempo Razonable En lo futuro Estaremos En capacidad De aflojarle Un poco Las restricciones Le he dado Instrucciones A mi asistente Nocturno Para que solo Lo encierre En el cuarto De seguridad Una vez Que ya se haya Calmado Hasta una hora Antes De que suba El sol El pobre Cuerpo Del enfermo Va a gozar De ese beneficio Me llaman El paciente Se ha escapado Otra vez Más tarde Otra noche De aventuras Renfield Esperó Astutamente Hasta que el asistente Estaba entrando En el cuarto Para inspeccionar Entonces Salió Salió Corriendo A su lado Y voló Por el corredor Envié órdenes A los asistentes Para que le siguieran Otra vez Se fue directamente A los terrenos De la casa desierta Y lo encontramos En el mismo lugar Cuando me vio Se puso nervioso Y si los asistentes No lo hubiesen sujetado Hubiera tratado De matarme Mientras Lo estábamos Deteniendo Sucedió Algo extraño Repentinamente Redobló Sus esfuerzos Y recobró La calma Yo miré Instintivamente A mi alrededor Pero no vi nada Luego Capté El ojo Del paciente Y lo seguí Pero no descubrí Nada Mientras miraba Al cielo Iluminado Por la luna Excepto Un gran murciélago Los murciélagos Generalmente Giran En círculos Indecisos Pero este Parecía ir directamente Como si supiera Dónde Se dirigía El paciente Se calmó Y al cabo De un rato Dijo No necesitas Amarrarme Le seguiré Tranquilo Sin ningún Otro contratiempo Regresamos Siento Siento que hay algo Amenazante En su calma Y no olvidaré Esta noche Del diario De Lucy Gillingham 24 de agosto Debo invitar a Mina Y escribir Y escribir Las cosas En un libro Así cuando nos veamos Podremos tener Largas charlas Me pregunto ¿Cuándo será? Desearía que estuviera Conmigo Pues me siento Infeliz Anoche Anoche me pareció Que estaba soñando Otra vez Como en Whitby Tal vez Es el cambio De clima O el hecho De que estoy Otra vez En casa Todo es Oscuro Y horroroso Pues no puedo Recordar nada Pero estoy llena De un vago temor Y me siento débil Cuando Arthur Vino a comer Se miró Bastante preocupado Y yo no tuve Los ánimos Para tratar De parecer alegre Me pregunto Si tal vez Pudiera dormir En el cuarto De mamá Inventaré Algunas cosas 25 de agosto Otra Mala noche Mi madre No pareció Caer en mi propuesta Ella No parece Estar bien Y no cabe duda De que se preocupa Por mi Traté De mantenerme Despierta Y durante un tiempo Lo conseguí Pero cuando el reloj Dio las 12 Me despertó De un sopor Por lo que debo Haber estado Durmiéndome Había una especie De aletazos Y rasguños En la ventana Pero no le di Importancia Y como no recuerdo Que pasó Después Supongo que debo Haberme quedado Dormida Más pesadillas Esta mañana Me sentí Terriblemente débil Mi rostro Está muy pálido Y me duele mucho La garganta Algo debe andar mal Pues me parece Que nunca aspiro Suficiente aire Trataré de mostrarme Alegre Cuando llegue Arthur Carta de Arthur Al Dr. Seward Hotel Albe Mar 31 de agosto Mi querido Jack Quiero que me hagas Un favor Lucy Está muy enferma No tiene No tiene ninguna Enfermedad Especial Pero su aspecto Es enfermizo Y empeora Cada día Le he preguntado Si hay alguna Causa No me atrevo A preguntarle A su madre Pues perturbar La mente De esa pobre Señora Sería fatal Debido que su propia Salud Anda muy mal La señora Westenra Me ha confiado Que su destino Está sellado Aunque la pobre Lucy Todavía no lo sabe Estoy seguro De que algo Está ejerciendo Influencia En la mente De mi amada Novia Al mirarla Me produce Siempre Un sobresalto Le dije Que te pediría Que vinieras Y aun Para el principio Puso dificultades Finalmente Dio su consentimiento Será una tarea Dolorosa Para ti Pero es por su bien Y yo no debo Dudar En pedírtelo Puedes venir A almorzar Mañana a las dos Para que la señora Westenra No sospeche Y después de la comida Lucy va a buscar Oportunidad Para estar a solas Contigo Ya vendré A la hora del té Y podemos Irnos juntos Estoy lleno De ansiedad Y quiero hablar Contigo a solas No faltes Arthur Telegrama De Arthur A Seward 1 de septiembre Me llaman Para ver a mi padre Que ha empeorado Escríbeme detalladamente Por correo nocturno A RING Telefonea Si es necesario A Bakú Cos chunks 24 22 24 28 30 22 32 31 33 Gracias.